Hola. 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 Здравствуйте. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bienvenido a París. Bienvenido a París. Bienvenido a París. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Tengo una reservación? Tengo una reservación. ¿Me puede dar su nombre? 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 ¿Magu le ya uznać vuše imá? ¿He olvidado mi nombre? ¿He olvidado mi nombre? ¿He olvidado mi nombre? ¿Tiene una habitación libre? ¿Tiene una habitación libre? ¿Tiene una habitación libre? ¿Uas есть свободный номер? Sí. ¿Tengo una habitación individual libre? Sí. ¿Tengo una habitación individual libre? Sí. ¿Tengo una habitación individual libre? ¿Tengo una habitación libre? ¿Tengo una habitación libre? ¿Tengo una habitación libre? ¿En qué piso está la habitación? ¿Na qué piso está la habitación? ¿En qué piso está la habitación? El quinto piso. ¿Na piátam etaje? ¿Hay un ascensor? ¿Hay un ascensor? ¿Es un ascensor? Sí, justo detrás de usted. Sí, justo detrás de usted. ¿A qué distancia está la playa? ¿A qué distancia está la playa? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cinco minutos caminando? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo llegar? ¡Vaya a través de esas puertas! Prойдите через эти двери. ¿Cuánto cuesta? 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 Eso es demasiado caro. Это слишком дорого. Tengo uno más barato. Tengo uno más barato. У меня есть более дешевый. La arena está caliente. La arena está caliente. La arena está caliente. Me quema mis pies. Он обжигает мои ноги. Bежим. ¡Auch! 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 ¡Oy! ¡Hola! 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 ¡Здравствуйте! Mi nombre es Tomás. ¡Здравствуйте! Меня зовут Tomás. Es un placer conocerte. Es un placer conocerte. Es un placer conocerte. Я рад с вами познакомиться. El placer es mío. El placer es mío. El placer es mío. Y yo también muy contento. ¡Ese fue un gran día! 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 Это был отличный день. Yo lo disfruté mucho. Yo lo disfruté mucho. Yo lo disfruté mucho. Yo действительно наслаждался им. Mañana va a ser divertido. Zavtra будет весело. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Pойдем спать. Está lloviendo. Está lloviendo. Идет дождь. ¿Cuándo va a parar? 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 Esta tarde. Esta tarde. Esta tarde. Во второй половине дня. Vamos a tomar una siesta. Vamos a tomar una siesta. Vamos a tomar una siesta. Yo amo la lluvia. Yo amo la lluvia. Yo amo la lluvia. Yo también te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Ты jenis en mí? Vamos a salir a cenar. ¿Puedo ir a cenar? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cuda? A un restaurante. ¿Qué restaurante? ¿Qué restaurante? ¿Usted es gracioso? ¿Usted es gracioso? ¿Usted es gracioso? ¿Voy smishnoy? ¿Usted es dulce? ¿Usted es dulce? ¿Voy milo? ¿Vamos a tomar un trago? ¿Vamos a tomar un trago? ¿Vamos a tomar un trago? ¿Voy míl? Está muy caliente. ¿Quieres ir a nadar? ¿Quieres ir a nadar? ¿Vos querían ir a nadar? No. Vamos a sentarnos en la sombra. No. Vamos a sentarnos en la sombra. Buena idea. Buena idea. ¡Hорошa idea! Este restaurante está lleno. Este restaurante está lleno. Tenemos que esperar por una mesa. Tenemos que esperar por una mesa. Tenemos que esperar por una mesa. No pasará mucho tiempo. No pasará mucho tiempo. No pasará mucho tiempo. Esto no va a pasar mucho tiempo. Espero que no. Espero que no. Espero que no. Yo надеюсь, que no. ¿Qué te gustaría comer? 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 Una pizza. Una pizza. Una pizza. ¿Qué tipo de pizza? ¿Qué tipo de pizza? ¿Qué tipo de pizza? ¿Какую пиццу? Con verduras. Con verduras. Con verduras. Con verduras. S' ovociami. Me gustaría alquilar un coche. Me gustaría alquilar un coche. Me gustaría alquilar un coche. ¿Ya хотел бы arrendовать автомобиль? Pequeño o grande. Pequeño o grande. Pequeño o grande. ¿Malенький или большой? Pequeño, por favor. Pequeño, por favor. Pequeño, por favor. ¿Malенький, por favor? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Na какое время? ¿A qué hora es el desayuno? ¿A qué hora es el desayuno? ¿A qué hora es el desayuno? ¿Va сколько závtrac? De ocho a diez. De ocho a diez. De ocho a diez. ¿Dónde sirven el desayuno? ¿Dónde sirven el desayuno? ¿De dónde sirven el desayuno? ¿La primera puerta a tu izquierda? ¿La primera puerta a tu izquierda? ¿A qué hora es el desayuno? 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 ¿Va 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 qué hora es el desayuno? Eso es tarde Это поздно Es perfecto Es perfecto Это идеально Vamos a venir aquí de nuevo Vamos a venir aquí de nuevo Vamos a venir aquí de nuevo Мы приедем сюда снова Yo espero que sí Yo espero que sí Yo espero que sí Надеюсь, что так Estaba delicioso Estaba delicioso Estaba delicioso Это было восхитительно El postre estaba delicioso El postre estaba delicioso El postre estaba delicioso Dessert был очень вкусным ¿Usted tiene la llave? ¿Usted tiene la llave? ¿Usted tiene la llave? ¿Está en mi bolsillo? Está en mi bolsillo Está en mi bolsillo Está en mi bolsillo Я думал, что мы потеряли его Está segura Está segura Está segura Está segura Это безопасно Conduce más rápido Conduce más rápido Conduce más rápido Conduce más rápido Езжай быстрее Езжай быстрее No vamos a llegar tarde No vamos a llegar tarde No vamos a llegar tarde Мы не опоздаем Por favor, ve más despacio Por favor, ve más despacio Por favor, ve más despacio Pожалуйста, не спеши No me siento bien No me siento bien No me siento bien Я не чувствую себя хорошо Estamos casi allí Estamos casi allí Estamos casi allí Мы почти уцели Voy a estar enfermo Voy a estar enfermo Voy a estar enfermo Я заболею Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Я голоден Tengo sed Tengo sed Tengo sed Я хочу пить Paremos y comamos Paremos y comamos Paremos y comamos Давайте остановимся y poedим En una media hora En una media hora En una media hora Через полчасa ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 50 euros 50 euros 50 euros 50 euros Voy a tomar dos, por favor Voy a tomar dos, por favor Voy a tomar dos, por favor Eso será 100 euros Eso será 100 euros Eso será 100 euros Esto será 100 euros Esto será 100 euros Esto будет стоить 100 euros ¿Dónde deberíamos ir? ¿Dónde deberíamos ir? ¿Dónde deberíamos ir? ¿Cuda мы должны идти? Vamos al sur Vamos al sur Vamos al sur Vamos al sur Давайте идти на юг ¿Deberíamos tomar el tren? ¿Deberíamos tomar el tren? ¿Deberíamos tomar el tren? ¿Dолжны ли мы сесть на поезд? No Vamos alquilar un carro No Vamos alquilar un carro No Vamos alquilar un carro Нет Давайте арендуем автомобиль ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Me alagas Me alagas Me alagas Me alagas Me alagas Me alagas Вы мне льstите Yo lo disfruto Yo lo disfruto Yo lo disfruto Yo lo disfruto Мне это нравится Tomemos un paseo en barco Tomemos un paseo en barco Tomemos un paseo en barco Давайте покатаемся на лодке Hay uno al mediodía Hay uno al mediodía Hay uno al mediodía Она отплывает в полдень Voy a comprar los boletos Voy a comprar los boletos Voy a comprar los boletos Я куплю bilеты Voy a comprar el almuerzo Voy a comprar el almuerzo Voy a comprar el almuerzo Я куплю обед El agua es tan azul El agua es tan azul El agua es tan azul Voda такая голубая El cielo es azul El cielo es azul El cielo es azul Nебo голубое Todo es azul Todo es azul Todo es azul Все голубое Y salado Y salado Y salado Y salón Quedémonos aquí para siempre Quedémonos aquí para siempre Quedémonos aquí para siempre Давайте останемся здесь навсегда Desearía poder quedarme Desearía poder quedarme Desearía poder quedarme Jal что ya не могу остаться ¿Tienes que irte? ¿Tienes que irte? ¿Tienes que irte? ¿Dолжn li вы ue hать? Me voy en una semana Me voy en una semana Me voy en una semana Te veré en seis meses Te veré en seis meses Te veré en seis meses Te veré en seis semanas Te veré en seis semanas Te veré en seis semanas Eso Eso mejor Eso es mejor Eso es mejor Это уже лучше Tengo arena en mis zapatos Tengo arena en mis zapatos Tengo arena en mis zapatos U меня песок в моей obuvie Vasialos 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 Вы тряхните ее Ya lo hice Ya lo hice Ya lo hice Lava tus zapatos Lava tus zapatos Lava tus zapatos Помойte свою obuvь Necesito ropa nueva Necesito ropa nueva Necesito ropa nueva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Почему Estas son demasiado calientes Estas son demasiado calientes Estas son demasiado calientes Se ven bonitas Se ven bonitas Se ven bonitas Она выглядит неплохо ¿Quieres postre? ¿Quieres postre? ¿Quieres postre? ¿Quieres ¿Quieres desert? Solo la cuenta por favor Solo la cuenta por favor Solo la cuenta por favor Только счет пожалуйста Usted puede pagar en el mostrador Usted puede pagar en el mostrador Usted puede pagar en el mostrador Gracias 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 ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Gde toalete? Por allá Por allá Por allá ¿Tam? Bajando las escaleras Bajando las escaleras Bajando las escaleras ¿Vniz pa lestnice? Y a la vuelta Y a la vuelta Y a la vuelta Y a la buenos días Buenos días Buenos días Dobre utro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo дела? Bien gracias Bien gracias Bien gracias gracias ¿Quieres desayunar? ¿Quieres desayunar? ¿Quieres desayunar? ¿Ve хотите desayunar? ¿Qué le gustaría comer? qué le ¿Qué le gustaría beber? ¿Qué le gustaría beber? ¿Qué le gustaría beber? ¿Qué le gustaría beber? Jugo de naranja. Apelsinovый сок. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo ahora es? Casi la hora del almuerzo. Pocsi la hora del almuerzo. Bueno. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Ve goldne? Usted es una persona buena. ¿Ve goldne? Gracias. 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 Usted también es una buena persona. ¿Ve también es una buena persona? ¿Ve también es una buena persona? Somos una buena pareja. Somos una buena pareja. Somos una buena pareja. El próximo año será mejor. El próximo año será mejor. El próximo año será mejor. Yo eso espero. Yo eso espero. Надеюсь, que así. Tenga fe. Tenga fe. Tenga fe. Yo seré. Yo seré valiente. Yo seré valiente. ¿Usted conoce el camino? ¿Snaete li vy darogu? Yo recuerdo el camino. Ya pomniu darogu. Usted tiene una buena memoria. Usted tiene una buena memoria. ¿U vas хорошa pamit? Yo tengo un gran cerebro. U minä es balshoi mosk. ¿Qué día más lindo? ¿Qué día más lindo? ¿Qué día más lindo? ¿Qué día más lindo? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo согласen. ¿Vamos a dar un paseo? ¿Vamos a dar un paseo? ¿Vamos a dar un paseo? ¿Dalsny li my paiti na progulku? ¿Es un buen día para dar un paseo? ¿Es un buen día para dar un paseo? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Eso es un carro. Это автомобil. Parece un barco. Это похоже на лодку. ¿Es un barco extraño? Это странная лодка. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de hombre eres tú? Yo soy un hombre tonto. Yo soy un hombre tonto. Yo soy un hombre tonto. ¿Qué clase de hombre serás? 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 ¿Qué cara de hombre serás? Voy a ser un hombre mayor. Voy a ser un hombre mayor. Voy a ser un hombre mayor. Yo seré un hombre mayor. El mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Mir меняется. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Все меняется. Yo no cambio. Yo no cambio. Yo no cambio. Yo no cambio. Puedo ver eso. Yo понимаю. La vida es bella. Жизнь прекрасна. La vida es muy corta. La vida es muy corta. La vida es muy corta. Жизнь слишком коротка. Жаль, что она не длинная. Duerme menos. Spite меньше. Toma mi mano. Toma mi mano. Toma mi mano. Возьми меня за руку. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Я боюсь. Суѐета ми мано. Суѐета ми мано. Суѐета ми мано. Суѐета ми мано. Держи меня за руку. Аора ме сиѐто међр. Аора ме сиѐто међр. Аора ме сиѐто међр. Я чувствую себя тепеђр лучше. Ме густа эста парте. Ме густа эста парте. Ме густа эста парте. Мне нравится деті часть. Сі, ешла међр парте. Сі, ешла међр парте. Сі, ешла међр парте. Да, это лучшая часть. Эс тан емокионанті. Эс тан емокионанті. Es tan emocionante. ¡Eta tan здоровo! Sujeta mi mano. ¡Dirjí меня za roku! Quiero otro hijo. Ya хочу еще одного ребенка. Usted tiene tres. Usted tiene tres. ¿U vas es troje? Quiero más. Ya хочу больше. Tres es suficiente. Tres es suficiente. Tres es suficiente. Tres es suficiente. Me duelen los ojos. Me duelen los ojos. Me duelen los ojos. El sol es fuerte. El sol es fuerte. El sol es fuerte. Es la sal. 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 Lava tus ojos. Lava tus ojos. Lava tus ojos. ¡Mira a esa mujer. Mira a esa mujer. Mira a esa mujer. Посмотрите на эту женщину. ¿Cuál? ¿Какую? Ella está caminando en la calle. Она идет по улице. ¡Ayúdala! 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 ¡Pomogите ей! ¿Puedes encontrar un lugar? ¿Mожете ли вы найти место? Estoy buscando. Estoy buscando. Estoy buscando. ¡Ya ищу! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Odno есть! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Hорошая работа! Tomará una semana. Tomará una semana. Tomará una semana. ¡Eta займет одну неделю. ¡Eso es demasiado tiempo! ¡Eso es demasiado tiempo! ¡Eso es demasiado tiempo! ¡Eso es demasiado tiempo! ¡Eta es lo mejor que puedo hacer! ¡Es lo mejor que puedo hacer! ¡Es lo mejor que puedo hacer! ¡Eta es lo mejor que puedo hacer! ¡Voy a ir a otro lugar! ¡Voy a ir a otro lugar! ¡Ya пойду a otro lugar! ¡Cuál es tu punto! ¡Cuál es tu punto! ¡Cuál es tu punto! ¡Cuál es tu punto! ¡¿Qué precio вы имеете en виду? ¡Hay demasiado gobierno! Hay demasiado gobierno. Suceso mucho gobierno. Usted es interesante. ¿Estás interesada? Aquí está mi número de teléfono. Aquí está mi número de teléfono. Вот мой номер телефона. ¿Qué grupo más grande? ¿Qué grupo más grande? ¿Qué grupo más grande? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Vot v чем problema? Hay demasiadas personas. ¿Hay demasiadas personas? Sлишком много людей. Vamos a otro lugar. Vamos a otro lugar. Poydome a otro lugar. Esta es una buena cerveza. Esta es una buena cerveza. Esta es una buena cerveza. Это хорошее пиво. Vamos a tomar un poco más. 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 ¿Tienes suficiente dinero? ¿Tienes suficiente dinero? ¿Tienes suficiente dinero? ¿Tienes suficiente dinero? Voy a utilizar mi tarjeta de crédito. Yo voy a utilizar mi tarjeta de crédito. ¿Qué te dijo ella? ¿Qué te dijo ella? La tienda abre a las dos en punto. La tienda abre a las dos en punto. El tienda abre a las dos en punto. Vamos a esperar. No tendremos que esperar mucho tiempo. No tendremos que esperar mucho tiempo. No tendremos que esperar mucho tiempo. ¿A dónde debemos ir? ¿Cudá me deberíamos ir? Nosotros tenemos que tomar el autobús. Nosotros tenemos que tomar el autobús. Nosotros tenemos que tomar el autobús. Hay un mapa. Hay un mapa. ¿Puedes ver nuestra ciudad? ¿Puedes ver nuestra ciudad? ¿Puedes ver nuestra ciudad? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Voy a revisar el calendario. Voy a revisar el calendario. Voy a revisar el calendario. Yo pruebo el autobús. ¿Vas a conducir? ¿Vas a conducir? ¿Vas a conducir? ¿Budete le вы везти машину? Quizá. 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 ¿Puedes encontrar un taxi? ¿Puedes encontrar un taxi? ¿Puedes encontrar un taxi? ¿Móżete le вы найти taxi? No puedo ver uno. No puedo ver uno. No puedo ver uno. Ya ni одного ni вижу. Preguntémosle a alguien. Preguntémosle a alguien. Preguntémosle a alguien. Давайте спросим кого-то. Eso es demasiado trabajo. Eso es demasiado trabajo. Eso es demasiado trabajo. Sliškom mnoga rābōte. Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. Ya ustal. Fue un día largo. Fue un día largo. Fue un día largo. Esto es un día largo. Yo quiero dormir. 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 Usted dormirá pronto. Usted dormirá pronto. Usted dormirá pronto. ¿Me puede llamar mañana? ¿Mosotros podéis llamar mañana? Por supuesto. ¡Conesto! ¡Yo espero escuchar pronto de usted! ¡S нетerpением буду ждать от вас вестей! ¡Yo espero llamarte pronto a ti! ¡S нетerpением буду ждать звонка вам! ¡Yo compré un coche nuevo! 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 «Я надеюсь, что это будет моя последняя». «Durará mucho tiempo». «Это будет длиться долгое время». «Ella es una gran cantante». «Ella es una gran cantante». «Она великая певица». «Я estaba aburrido». «Мне было скучно». «Я desearía poder cantar». «Я desearía poder cantar». «Я desearía que estuviéramos en casa». «Я desearía que estuviéramos en casa». «Я desearía que estuviéramos en casa». «Жаль, что мы не дома». «Я soy dueño de un negocio». «Я soy dueño de un negocio». «Я soy dueño de un negocio». «У меня есть бизнес». «Бien por usted». «Бien por usted». «Бien por usted». «Хорошо вам». «No es grande». «No es grande». «No es grande». «Он небольшой». «Пеqueño es lo mejor». «Nie bollshoy лучше». «Beh por el otro camino». «Bey por el otro camino». En la carretera vieja ¿Na старую дорогу? Gire a la derecha en la señal Gire a la derecha en la señal Povernite направo en la señal En el árbol grande En el árbol grande En el árbol grande ¿Pri balsom derive? Esa montaña es alta Esa montaña es alta Esa montaña es alta Ta gora высaca Es muy grande Es muy grande Es muy grande Она очень большая Es diferente el lugar donde vivo Es diferente el lugar donde vivo Es diferente el lugar donde vivo Она отличается от той, где я живу. Las montañas son pequeñas. Las montañas son pequeñas. ¿Gоры маленькие? Me comí una comida grande. Me comí una comida grande. Me comí una comida grande. Я много чего съел. ¿Qué vas a hacer ahora? 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 Me voy a ir a dormir. Yo voy a dormir. Me quedaré despierto. Me quedaré despierto. Ya puedo bodrstovad. Este vino es muy joven. Este vino es muy joven. Este vino es muy joven. Es de una bodega muy famosa. Es de una bodega muy famosa. Ono es de una bodega muy famosa. Tengo unas cuantas botellas. Tengo unas cuantas botellas. Tengo unas cuantas botellas. U меня es несколько botellas. Vamos a bebernos todas. Vamos a bebernos todas. Vamos a bebernos todas. No se puede beber en público No se puede beber en público ¿Es ilegal? ¿Es ilegal? Sí, la policía vendrá Sí, la policía vendrá Sí, la policía vendrá Eso es desafortunado Eso es desafortunado ¿Puedes abrir la puerta? ¿Puedes abrir la puerta? ¿Puedes abrir la puerta? ¿Mógenes de la puerta? ¿Puedes abrir la puerta? ¿Puedes abrir la puerta? Es demasiado pesada. Es demasiado pesada. Es demasiado pesada. Es demasiado pesada. Deja que te ayude. Deja que te ayude. Pazvólite мне помочь вам. Usted es muy amable. ¿Tiene leche fresca? ¿Tiene leche fresca? ¿Tiene leche fresca? ¿Es lo que tienes fresca? ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Aquí tienes. Aquí tienes. Aquí tienes. Вот, пожалуйста. ¿Está libre? ¿Está libre? ¿Está libre? ¿Vы свободны? ¿Dónde puedo llevarle? ¿Dónde puedo llevarle? ¿Dónde puedo llevarle? ¿Dónde puedo llevarle? Al aeropuerto, por favor. Al aeropuerto, por favor. Al aeropuerto, por favor. ¿Va aeropuerto, por favor? Enseguida, señor. Enseguida, señor. Enseguida, señor. Siyu же minuto, sir. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres venir conmigo? ¿Hotите пойти со мной? No puedo ir contigo. No puedo ir contigo. No puedo ir contigo. Ya no puedo ir contigo. Tal vez mañana. Tal vez mañana. Tal vez mañana. Vозможно, завтра. Por favor, llámame mañana. Por favor, llámame mañana. Por favor, llámame mañana. Pожалуйста, позвоните мне завтра. ¿De dónde eres? 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 Yo soy de Canadá. Yo soy de Canadá. Yo soy de Canadá. Yo soy de Canadá. Ese es un país bonito. Ese es un país bonito. Ese es un país bonito. Este país es un país bonito. ¿Es un país más bonito. Su país es un país bonito. Su país es más bonito. Su país es más bonito. Vása странa es la mejor. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Otcuda вы? Yo soy de Austria. Yo soy de Austria. ¿Cuántos años tienes? ¿Skолько вам лет? Tengo veinticinco años. Мне 25 лет. Esta silla es cómoda. Esta silla es cómoda. ¿Se está quedando dormido? ¿Se está quedando dormido? ¿Se está quedando dormido? ¿Voy a caer dormido rápidamente? ¿Voy a caer dormido rápidamente? ¿Voy a caer dormido rápidamente? ¿Vamos a la cama? ¿Vamos a la cama? ¿Vamos a la cama? ¿Vamos a la cama? ¿Voy a caer dormido? Por favor, por favor, siga me. Por favor, siga me. ¿Por favor, siga me? ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿A это далеко? A un kilómetro. A un kilómetro. A un kilómetro. A un kilómetro. ¿Estaremos allí pronto? ¿Estaremos allí pronto? ¿Estaremos allí pronto? ¿Muy budim tam v bližaše vrema? Nosotros estamos en un apuro. Nosotros estamos en un apuro. Nosotros estamos en un apuro. ¿Muy spishím? Nosotros estamos desorganizados. Nosotros estamos desorganizados. Nosotros estamos desorganizados. ¿Muy desorganizovane? Nosotros deberíamos planificar mejor. Nosotros deberíamos planificar mejor. La próxima vez. El siguiente vez. Ese coche es rápido. Ese coche es rápido. ¿Eta машina быстрая? Eso es un coche de carreras. Eso es un coche de carreras. Это гоночный автомобиль. Me gusta el color. Me gusta la velocidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se encuentra cerca del hotel. Se encuentra cerca del hotel. Se encuentra cerca del hotel. Esto находится недalеко del hotel. ¿Va a encontrarlo? ¿Nai dónde está? ¿Va a encontrarlo? Tomará unos cuantos minutos. Tomará unos cuantos minutos. Tomará unos cuantos minutos. Esto va a tomar unos cuantos minutos. He olvidado la loción de protección solar. He olvidado la loción de protección solar. He olvidado la loción de protección solar. Ya забыл солнцезaщitный crema-loseón. ¿Nos quemaremos con el sol? ¿Nos quemaremos con el sol? ¿Nos quemaremos con el sol? ¿Muy abgorim na solnce? Nos sentaremos en la sombra. Nos sentaremos en la sombra. Nos sentaremos en la sombra. ¿Muy budim sidet v tini? El problema se resolvió. El problema se resolvió. ¿Es usted un estudiante? ¿Ve estudiante? Sí, yo estudio negocios. Sí, yo estudio negocios. Sí, yo estudio negocios. Sí, yo estudio negocios. Eso es interesante. Eso es interesante. Eso es interesante. Eso es interesante. Me gusta el dinero. Me gusta el dinero. Me gusta el dinero. Ya люблю деньги. La nieve es profunda. La nieve es profunda. La nieve es profunda. El sol está brillando. El sol está brillando. El sol está brillando. Sолнce светит. Vamos a ir a esquiar. Vamos a ir a esquiar. Vamos a ir a esquiar. Давайте кататься на лыжах Va a ser un día genial Va a ser un día genial Va a ser un día genial Это будет великий день Estoy tan feliz Estoy tan feliz Estoy tan feliz Я так счастлив Me alegro de que estés feliz Me alegro de que estés feliz Me alegro de que estés feliz Я рад, что вы счастливы Estoy pasando un buen rato Estoy pasando un buen rato Estoy pasando un buen rato Я хорошо провожу время Me alegro de que hayas venido a visitar Me alegro de que hayas venido a visitar Me alegro de que hayas venido a visitar Я рад, что вы пришли в гости Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Давайте уйдем Quiero quedarme Quiero quedarme Quiero quedarme Я хочу остаться Me reuniré contigo en la casa Me reuniré contigo en la casa Me reuniré contigo en la casa Я встречусь с вами дома Nos vemos más tarde Nos vemos más tarde Nos vemos más tarde Увидимся позже Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Давайте останемся Yo quiero irme Yo quiero irme Yo quiero irme Я хочу уйти De acuerdo Nos iremos De acuerdo Nos iremos De acuerdo Nos iremos Хорошо Мы пойдем Es muy ruidoso Es muy ruidoso Es muy ruidoso Es muy ruidoso Очень шумно Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Давайте сядем ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Vamos a tomar un descanso. Es muy tranquilo aquí. Es muy tranquilo aquí. Aquí es muy tío. Me encanta el campo. Yo amo esta ciudad. Me gusta la ciudad más. Me gusta la ciudad más. Me gusta la ciudad más. La ciudad huele mal. El aire está frío. El aire está frío. El aire está frío. Vosduh холодный. El viento está fuerte. El viento está fuerte. El viento está fuerte. Véter сильный. Las nubes son oscuras. Las nubes son oscuras. Las nubes son oscuras. Oblaca темные. Viene una tormenta. Viene una tormenta. Viene una tormenta. Viene una tormenta. Me gusta el pastel mejor. Me gusta el pastel mejor. Me gusta el pastel mejor. Vamos a comer las dos cosas. Vamos a comer las dos cosas. ¡Esa es una gran idea! ¡Esa es una gran idea! ¡Maya семья большая! ¿Tiene una casa grande? ¿Es una casa grande? ¿Tiene una casa grande? Tenemos una casa pequeña. ¡Unaz es una gran casa! ¡Debe estar muy abarrotada! ¡Debe estar muy abarrotada! ¡On должен быть переполнен! ¡Por favor, ponga su abrigo en el armario! ¡Pожалуйста, pavéste свое palto en el armario! ¡No puedo abrir la puerta! ¡No puedo abrir la puerta! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Ya no puedo abrir la puerta! ¡Gire la perilla! Gire la perilla. Povernete rucho. Está atascada. Está atascada. Ese edificio es antiguo. Ese edificio es antiguo. Es un castillo. Es un castillo. Las paredes son gruesas. Las paredes son gruesas. Estены толstые. Es para la defensa. Es seguro. Es seguro. ¿Es seguro? No se ve sólido. No se ve sólido. No caminemos encima de él. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Ese perro es malo. Ese perro es malo. Ese perro es malo. ¿Eta sobaca средnia? Ladra mucho. Ladra mucho. Ladra mucho. Me pregunto si va a morder. Me pregunto si va a morder. Me pregunto si va a morder. ¿Interesno, ¿budit li anacusatsa? Yo no quiero saber. Yo no quiero saber. Yo no quiero saber. Yo no quiero saber. Eso es genial. Eso es genial. Eso es genial. ¡Eto es bueno! No es tan bueno. No es tan bueno. No es tan bueno. Esto no es tan bueno. Creo que es fantástico. Yo creo que es fantástico. Yo creo que es fantástico. Usted tiene mal gusto. Usted tiene mal gusto. Usted tiene mal gusto. Mi mano está fría. Mi mano está fría. Mi mano está fría. Mi mano está fría. Permíteme sostenerla. Permíteme sostenerla. Permíteme sostenerla. Pazvólite me ее poderset. Ahora está cálido. Ahora está cálido. Ahora está cálido. Теперь она тепla. Tengo la sangre caliente. Tengo la sangre caliente. Tengo la sangre caliente. Tengo la sangre caliente. El espectáculo ha terminado. El espectáculo ha terminado. El espectáculo ha terminado. Show закончилось. Fue breve. Fue breve. Fue breve. Fue breve. Ono было корotкое. Veamos otro. Veamos otro. Veamos otro. Sí. Vamos a ver. Sí. Tenemos tiempo. Sí. Tenemos tiempo. Sí. Tenemos tiempo. Te diré una broma. Te diré una broma. Te diré una broma. Yo расскажу вам anekdot. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Yo escucho. Este es el final. 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 Fue muy divertido. Este es el final. Esto fue muy divertido. Esto fue весело. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!